hola qué tal buenos días uno que fue a una tienda de motos a comprar una moto claro porque sabéis cómo se llama la tienda de motos no? no lo sabéis, os he pillado pues tienda de motos bueno pues fue de pueblo era pues tenía corteza de tres pacones bueno que fue a madrid a por la moto llegó a casa de motos buenos días que venía a comprar una moto pues mire usted mire usted esta tiene tres mil es de tres mil mire usted que tiene todo preparadico sabe usted que esta tiene seis velocidades marcha atrás y cenicero entonces le parece usted bien esta dice hombre a mí me gusta mucho esta un momento pero cuánto vale 17 mil euros dice ayúlate a 17 mil hostias yo no tengo tanto dinero a ver otra más barata mira se van a otra dice mira esta es un más barata esta es de dos mil esta tiene cinco velocidades animal tienes y eso sí tiene marcha atrás y cenicero y mira esta lleva radio incorpora y después sí sí y cuánto vale y de esta vale 12.000 12.000 si es que es mucho y desde la tienda pero digamos usted cuánto tiene y nos vamos derecho a la sección de la barata cuánto tiene usted como muchos 1500 euros no puedo gastar y de poco de que hacemos aquí vámonos a la otra y dice mira esta te la puedes dejar muy barata y de por qué dice porque tiene un defecto mira esta es que lo único que pasa es que tiene la pintura muy fina muy fina y cada vez que llueve se le va la pintura pero para eso entonces yo un tubo de vaselina de lo lleva siempre y cuando llueve le da vaselina a la moto escurre el agua y no le pasa nada efectivamente no la llueve y después está mismo lleva al pueblo subía la novia por la noche y cuando llego dice el suelo que pases a cenar venga que para eso te has comprado la moto vamos a entrenarla venga que te invito a cenar se sientan allí iba a empezar el fútbol dice vamos a cenar pronto que me tengo que ir a ver el fútbol sabe usted que juega al madrid vale vale pues cenamos dice pero que sepas aquí una cosa es que aquí tenemos la costumbre el primero que habla en la cena recoge la mesa y frega todos los cacharros y de andalos o sea seguro dice sí 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 y de vale 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 total ya terminan de cenar y él mirando el reloj del fútbol el fútbol verdad y allí no hablaba nadie y de a que me toca a que me toca pues aquí va a hablar alguien mira coge la novia la subió encima de la mesa le echó un polvo la dejó nueva patarraica del fondo miraditos mirando se quedaron de patata y como no decían harina dice el fútbol el fútbol le quedaba un cuarto de hora al fútbol para empezar dice madre mía pues mira miró a la suela dice si esta está buena también la cogió allí le bajó las bragas allí encima esa pum pum otro dos polvo lechó miraditos mirando ya espantado el suelo le hacía más que mirado así con madre mía total que hay el rum se oye una tormenta y un trueno pa mira se acordó de la moto mira sacó un tubo de vaselina el suelo de vento de vaselina dice el cacho caballo yo fregaré a quitar la mesa y fregaré hijo puta